¿Qué es la fotografía de los Lumières? Ahora tal vez es más por los teléfonos, pero yo creo que siempre ha estado. Lo que pasa ahora es que algunos cineastas tratan de imitar este tipo de cine que no tiene una forma lógica de seguir una historia, la interrumpe, la maltrata. Y ese tipo de cine es lo que ha afectado al profesionalismo en términos de estética. Entonces ahora, o hasta hace poco, diría yo, se valía que tu material fuera sucio. Y ahora es válido, porque siempre ha sido válido. Un artista tiene que estar permanentemente alerta y permanentemente encontrando influencias en todos lados. La estética, la miseria, por un lado en el tercer mundo es muy dolorosa, pero por otro lado hay una aportación de color, de improvisación muy importante que el cineasta captura. Sí, creo que hasta ahí llego con eso. Creo que el cine lo que sí tiene ahora las nuevas generaciones es que sufren de la presión que ponen los fabricantes. Y es muy injusto, porque hay una parte que se ha perdido, que es la parte creativa como Stanley Kubrick. Me fui muy alto tal vez, que manda a hacer unos lentes específicos, que pudiera capturar imágenes con una luz muy tenue y forza a los alemanes a que inventen y hagan lo que sea necesario para surtir sus lentes. Esto ahora ya no se puede mucho, porque ya las cámaras están estructuradas de tal manera que es como la compras. Después le puedes poner filtros, puedes rayar el lente, puedes meter un flare, puedes hacer muchas cosas con ellas. Pero ya no puedes desarrollar algo más. Entonces tienes que moverte al campo profesional. Y es donde ya quedan las tres marcas que dominan. ARRI, ahora Panavision, y esto es el New Kit in the Block, la gente de red. Y lo demás es de consumo. Entonces el hecho de que tengan más pixeles o el hecho de que el sensor sea más sensible, no la hace una cámara profesional, la hace una mejor cámara. Ahí es donde nos cuestionamos, ¿qué es el profesionalismo? Por supuesto, no es ya el 35 milímetros ni el 70, aunque es la gloria del profesionalismo. Yo recientemente vi esta película dirigida por Kenneth Branagh del Expreso de Oriente, filmada en 65 milímetros. Y bueno, fue alucinante. No hay comparación a ningún lado. O sea, es gloriosa. Pero creo que no lo hace. Los pixeles no profesionalizan nada. Hay películas innovadoras que yo recuerdo en 16 milímetros. Pues todo el cine de Andy Warhol. Todo el cine independiente, que realmente era independiente el Underground, que es el Off Hollywood de Nueva York. En fin, hay muchos ejemplos de muchas películas, de muchos cineastas. Y lo gran cosa es extraordinaria. Yo creo que hay que retomar eso. Porque creo que están volviendo a ser muy tradicionales. Creo que hay una tendencia ahora a hacer cosas muy de los ochentas, muy de los setentas. Y no hay ese riesgo de quiten el lente y filmen, ¿no? O no hay el riesgo de un lente que se cayó, un filtro que se rompió, de utilizarlo para un determinado momento. Hay cosas fantásticas. Pero todo eso tiene que ver con qué vas a filmar. Vas a hacer una película más tradicional. Vas a hacer una cosa nada tradicional que verdaderamente te lleve a niveles todavía no vistos de calidad de imagen. Pero, ¿por qué siempre estamos en la búsqueda de hacer cosas con la mayor calidad? Pues porque ese es nuestro objetivo al final. Al final es tener un lienzo grande donde pueda expresar la historia. Es que todo se resume a la historia y cómo la vas a ir armando, con qué cámara, con qué lente, que realmente te permita contarla. Y contarla con hermosura y claridad o con suciedad y borrosidad. O sea, se puede. Ahora se puede todo. No lo sé, no creo. Es que es diferente. Es que ahí lo del cine, las imágenes, el desarrollo tecnológico, técnico y creativo, en lo que va de este siglo, es casi inexistente. El que es abrumador como siglo, si tú contemplas es un siglo que prácticamente convierte el cine en cine. Las películas empiezan a surgir en el siglo XX. Contempla dos guerras mundiales. Presume un país que ha puesto a alguien en la luna al finales del siglo XX. Evidentemente películas de captura cinematográfica con calidades extraordinarias. Es un siglo que es tremendo. Y el siglo XXI no ha pasado como que mucho, en mi opinión. Entonces los jóvenes están un poco regresando a retomar lo que se dejó en los años 80 y 90, para continuarlo a partir de ese momento, porque el siglo no les ha representado cambios radicales hasta ahora. Bueno, ya se hicieron películas de 10 horas, en donde la única diferencia era que la proyectabas en 8, 16, 35 o 70 milímetros. Hoy día hay desde una pantalla pequeña de 2 pulgadas hasta una pantalla de 120 pulgadas, en donde ya hay una definición casi espectacular en televisiones muy grandes. O sea, es una forma de ver el cine. Y lo que desarrolló realmente la tecnología ahora no es ni a la pantalla, ni a los pixeles, ni a nada. O sea, son las baterías. O sea, si no hubiera baterías no habría transportación de imagen, a ningún lado. Entonces lo que hizo realmente el cambio no son los cineastas, no son los artistas, la tecnología. Ahora, ¿qué pasa? Que ya el 1.85, 1.66 o el 2.40 ya no son como los formatos más favorables. Ahora puedes hacerlo vertical. Tampoco es una aportación moderna. Tenemos celular y hacer las imágenes no horizontales y no verticales. Es totalmente válido y accidental. Pero es donde volvemos un poco a lo mismo. ¿Hasta dónde somos capaces de influir en la industria que fabrica los objetos? Entonces nos fabrican un teléfono que ya de entrada es vertical para cómo se marca, cómo se usa o cómo se lee. A lo mejor podría ser triangular por alguna razón de diseño entre la oreja y la boca. ¿Qué sé yo? Podrían cambiar y cambiaríamos nuestro cuadro y haríamos películas triangulares. Pero yo sí le doy muchísimo crédito, y fuera de broma, a los que fabricaron las baterías, que ahora nos permiten tener movilidad, no llevar un generador, poder funcionar con luz, poder funcionar con instrumentos, poder comunicarnos unos y otros a través del internet o a través de lo que sea. Que no sucedía. Y eso es lo que creo yo que estamos viendo como gran aportación del siglo XXI, es la movilidad. No, bueno, la tecnología esa de 360 grados, tremenda situación. Por ejemplo, Emanuel le apuesta, el Chivo le apuesta muchísimo a eso. Dice que eso puede desarrollarse en varios campos. Pero volvemos a lo mismo, es una experiencia individual. No es esta cuestión masiva del grupo que tiene el cine, que es muy bonito. Es otra cosa, que también tiene que ver con el cine, y el cine va a retomar. Porque el cine ha estado tomando. Inventan el color, inmediatamente el cine empieza a color. Inventan el sonido, inmediatamente el cine. Inventan la sensación de ficción, y el cine se mete. Entonces, la cuestión tecnológica es infinita. Es, yo no veo que hayamos llegado a un límite, y el cine tiene para rato de recorrer en el universo contando historias. Porque yo creo que en la narrativa de nuestro oficio y de nuestra profesión, el campo de narrativa es infinito. Y vamos a poder estar por siglos, no nosotros, pero sí los cineastas y las escuelas de cine, dándole duro a esto, de las imágenes. Y yo creo que la gente va a seguir yendo al cine, porque es un ritual, es un ritual, es como parte de un espacio que es universal. Yo no sé de alguna nación que no vayan al cine. Yo creo que los cines como tales van a seguir sobreviviendo muy bien, sin ningún problema. Nada, lo que está pasando es una parte fundamental. Y siempre habrá que ponerle una gelatinita, un filtrito, un algo, a lo que hagas, con el formato que tú quieras. No, porque es un asunto de interpretación. El fotógrafo lo único que está haciendo es utilizando la tecnología y creo yo que cámaras como la nueva Panavision y las viejas Panavisiones, la Millennium, la XR, la que sea, o la nueva tecnología que tiene Arri con sus Alexas y su Alexa Mini, y la Alexa tradicional y la Mira, por ejemplo, pues son cámaras fantásticas. Ahí sí hay un desarrollo técnico. Pero vuelvo a lo mismo, a lo que empezamos, ¿qué importa la tecnología? Si lo que importa es la historia, eso es lo que es fundamental. Y es utilizando cualquier elemento para contar la historia. Bueno, mi carrera ha sido una buena aventura. Partiendo de mi propia experiencia, yo sí recomendaría completamente dedicarse al cine y en particular a la fotografía. Es muy divertido, te permite crear cosas. Eres el primero, junto con el director, en imaginar las cosas. Pero sí es una buena aventura, sí vale la pena, definitivamente. Definitivamente. Y más ahora que hay un crecimiento enorme de posibilidades.